Hola, hola mis amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bueno mis amiguitos, les cuento que así se vive el Nitiraymi en Karanqui y en la Plaza Atahualpa. Bueno mis amiguitos, espero que les guste este video y me acompañen hasta el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 de los compañeros de la asociación Aliproductores de Caranqui. Un ícono referencial de nuestros pueblos indígenas. Bienvenidos, bienvenidas de parte de la asociación Aliproductores de Caranqui. En esta tarde queremos hacer la entrega de un castillo de productos. Tienen día a día nuestras compañeras. A la ciudadanía desde nuestros campos, desde nuestra tierra, sacamos todos nuestros productos. Agradecemos por esa voluntad, esa participación. Ahí vemos la delegación encabezada por su señor presidente y también el señor vicepresidente. Bienvenidos compañeros del Consejo Comunitario y también de toda la comunidad. ¡Gracias! 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 También agradecemos la participación de la comunidad de Turupamba que ya se encuentra también por ingresar luego de la comunidad de San Clemente estará haciendo el ingreso a la comunidad de Turupamba. Agradecemos por la participación compañeros y compañeras. Música Señora dueña de casa saludando estoy llegando Señora dueña de casa saludando estoy llegando Con la guitarra en la mano conmigo es para cantar Con la guitarra en la mano conmigo es para cantar Música Lucharía, lucharía por tu amor yo lucharé Lucharía, lucharía por tu amor yo lucharé Aunque me cuesta la vida pero en fin no seré Aunque me cuesta la vida pero en fin no seré La guitarra cuando nace nació pintas oro La guitarra cuando nace nació pintas oro La fascinación nuestro amor con palabras por palabras La fascinación nuestro amor con palabras por palabras Es una canción, 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 es una canción También damos la bienvenida a la comunidad San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. Muchas gracias compañeros de San Cristóbal Alto. Gracias compañeros de San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. San Cristóbal Alto, que ya se encuentra también por alrededor de la plaza. ¡Viva la Junta de Turupamba! ¡Eso! 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 ¡Zapateado! ¡Viva la Junta de Turupamba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Echa banda! ¡Echa banda! ¡Que viva la Negra! También los pueblos afro son parte de esta parte intercultural. ¡Que viva la Negra! Gracias por venir, a los compañeros dirigentes también de la comunidad. ¡De Turupamba! ¡Que están haciendo ese presente en esta tarde! ¡Muchas gracias compañeros! ¡Viva! 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 ¡Viva Nleston! ¡Viva! ¡Viva Turupamma! ¡Viva la banda! cómo se baila, cómo se goza, eso, que toque mi banda, que toque la banda. ¡Gracias! 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 Música 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 Se ha extraviado una llave de una moto. Si alguien ha encontrado, por favor, venid a dejar aquí en la carpa. Se ha extraviado una llave de una moto, por favor, si alguien ha encontrado, venid a dejar aquí en la carpa, por favor. Y a continuación, también está arribando la comunidad San Cristóbal de Caranqui, conjuntamente con los primos y también la reina de la parroquia. A continuación estaremos recibiendo a la comunidad de San Cristóbal de Caranqui, viene con su reina de la parroquia y también. Con los primos. Buenas tardes a todos presentes aquí. Como San Cristóbal Alto, les agradecemos aquí al compañero Lenin, que nos ha dado la bienvenida y la invitación a nuestra comunidad. Y de antemano agradecerles a todos los compañeros de nuestra comunidad, que nos han acompañado de San Cristóbal de Caranqui. Les agradezco de todo corazón que nos colaboraron en todo sentido. Y también agradecerle acá al compañero Lenin y al pueblo Kicho Caranqui, que está realizando este evento de la mejor manera. Y muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos esas palabras del compañero presidente de la comunidad San Cristóbal Alto. Y también a toda su delegación que ha venido en esta tarde a compartir con todas las comunidades del territorio Caranqui. Agradecemos la presencia de compañeros ex-dirigentes del pueblo Caranqui. Compañero Fausto Serrano. Si alguien extravió unas llaves, nos acaban de entregar en este momento. Si alguien extravió unas llaves, nos acaban de entregar en un momento, pueden venir a retirar. Agradecemos la participación de la comunidad San Cristóbal Alto. y a continuación estarán ingresando los primos conjuntamente con la comunidad San Cristóbal de Caracqui y también con la reina de la parroquia de Caracqui. También damos la bienvenida a la familia Ceballos encabezado por el señor Rubén Ceballos que también ha llevado gallos en el 2019 y va a hacer la entrega. Agradecemos también por esa responsabilidad que tienen los compañeros de las comunidades. Nuevamente, repetimos, si alguien encontró un llavero que contiene unas llaves de una moto, por favor, venid a dejar acá a los micrófonos. Por favor, si es que alguien encontró un llavero de una moto, por favor, venid a dejar aquí a micrófonos. Agradecemos la participación de la comunidad San Cristóbal Alto y a continuación estaremos recibiendo a la comunidad San Cristóbal de Caracqui. ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! ¡Voy aquí! Solo primos, solo primos. Bienvenidos, bienvenidos. Solo primos. Ven en la junta de los primos. A continuación también estará haciendo el ingreso la familia Ceballos encabezada por el señor Rubén Ceballos quien se ha comprometido con unos gallitos y que va a venir a entregar. ¡Familia Noques! ¡Familia Noques! ¡Bienvenido! De Caracqui. San Cristóbal de Caracqui nos dice. ¡Vamos la bienvenida! ¡Vamos la bienvenida! ¡Familia Noques! ¡Vamos la bienvenida! ¡Vamos la bienvenida! ¡Gracias! Queremos anunciar también a las personas que deseen llevar gallo a sentarse a la cocina. A las personas que deseen llevar gallo para el compromiso del próximo año a sentarse a la cocina. El e por favor a las personas hacerse un poquito más atrás porque están muy aspechos 2 Por favor, las personas que están al frente, hacerte un poquito más atrás. Por favor, darles espacio para que puedan bailar. Por favor, a las personas ayudando, haciéndote un poquito más atrás, por favor. Por favor, a las personas ayudando, haciéndote un poquito más atrás, para que puedan bailar el lujo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la gallada de San Cristóbal de Colante? A ver, vamos a bailar, vamos a mostrarles cómo se baila. ¡A ver, chivos! ¡A ver, chivos! ¡A ver, chivos! ¡A ver, chivos! ¡Abre el espacio, chivos! ¡A ver, 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 chivos ¡Eso! ¡Viva San Cristiano de Cananqui! ¡Que viva la reina! ¡Que viva los fritos! ¡Que viva esta directiva! ¡Viva la reina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La comunidad San Cristóbal de Caranqui estará haciendo el ingreso de la familia Ceballos, encabezada por el señor Rubén Ceballos, que va a entregar el compromiso adquirido en 2019, que fue el último año que se hizo el interay. ¡Gracias! Agradecemos a la comunidad San Cristóbal de Caranqui. ¡Gracias! 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 Gracias por participar, y en este momento está haciendo el arribo ya el ingreso de la familia Ceballos, encabezada. ¡Gracias! Aquí viene al baño de para linfar contra los baños, y que por favor algunos estudiantes estábe drinkポ Sí, en este momento está de photo, pero yo creo que el שלי de compromiso domino para hate esta época, envie de citar qué pero... Tu bonito closet, tu bonito closet ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Los amigos de Sobacos! ¡Los amigos de Sobacos! ¡Vuelta la mente, la misma! Ay, que me ves que me estás viendo, ay, de tu mierda mismo soy Ay, que me ves que me estás viendo, ay, de tu mierda mismo soy Ay, lástima, no soy vecino, por eso no me conoces Ay, lástima, no soy vecino, por eso no me conoces ¡Viva Taranqui! ¡Viva! ¡Viva la familia Ceballos! ¡Viva Taranqui! Queremos agradecer a la familia Ceballos Que en esta tarde se está haciendo presente también ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Viva Taranqui! 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 Nuevamente comunicamos, si alguien desea llevar gallos para el próximo año, acercarse a la cocina. Si alguien desea llevar gallos para el próximo año, acercarse a la cocina, por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!